Hace la acloción corporal de Sesderma, es perfecto para todas aquellas personas que tengan la piel grasa y sufran de acné, por ejemplo en la espalda, o también de vellos enquistados. Os va a ayudar muchísimo gracias a sus activos y también se puede aplicar en la cara, aunque nosotros recomendamos más aplicarlo en las zonas del cuerpo.